Margarita es una hormiga tierna, con andar lento y fugaz. En el pecho un corazón inmenso, cabe hasta él a ver rapaz. En su vida se divide el sueño, entre amor y soledad. Por un lado todo es tan perfecto, por el otro todo mal. Mira, irá, irá por los desiertos, total la flor que lleva, la quiere más que al viento. Mira, irá, irá sin sobresalto, pues sabe que en lo alto, un alma grande le ama más. En su vida se divide el sueño, entre amor y soledad. Mira, irá, irá por los desiertos, total la flor que lleva, la quiere más que al viento. Mira, irá, irá sin sobresalto, pues sabe que en lo alto, un alma grande le ama más. Mira, irá, irá, pues sabe que en lo alto, un alma grande le ama más. La, 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 la...